No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno o el paraíso? No te vayas nunca ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás que Dios no va a entender Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que escribo en cartas Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo Cuando me haya ido Todas acabo diciendo Cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo Sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas Cuando el tiempo corre Cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma Y quedan contigo Cuando me hayas ido En todas acabo sabiendo Cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando Tan tarde Tan tarde Hay cartas urgentes que llegan Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie Hay cosas que escribo en cartas Para no decirlas Para repetirlas Para repetirlas Para repetirlas Tú has acabo diciendo Cuánto te he querido Cuánto te he querido Cuánto te he querido Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siembres de bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la brilla, la marea Deseo que todo te vaya de mí, Dios me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la brilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta, no tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me he sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amar? Dote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé Que Dios no estás aquí Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú no estás aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cosas que se lleva el tiempo sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me hayas ido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tú y mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie Hay cosas que escribo en cartas para no decirlas Para repetirme Tú has acabado diciendo cuánto te he querido Cuánto te he querido ¡Suscríbete al canal! Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar Yo me voy a plantar al campo O a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo A la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no estoy Que me voy a plantar al campo O a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta no tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 Yo pa' ti no estoy